Mis amores, en el próximo capítulo de Tutelada Favorita, El Amor Invencible, veremos unos capítulos muy buenos porque por fin Leona podrá tener cerca a sus dos hijos juntos para decirle absolutamente toda la verdad siendo que como ya todos sabemos, Benja ya sabe todo acerca de que Leona y Marena Ramos son las mismas personas además de que Marena es su verdadera madre, pero Ana Julia ni siquiera se espera todo lo que va a pasar en estos próximos capítulos en el cual Leona les dirá que Ranser es una mala persona, alguien bastante despiadado contándole todo lo que hizo en contra de Marena y Gael hace muchos años además mis amores veremos lo que pasará ahora, que estarán planeando terminar con alguien de la familia por otra parte también no se dejará y no permitirá que Ana Julia se acerque de Leona por miedo a que Leona le quite a su única hija me gustaría saber qué opinas tú acerca de lo que veremos en estos próximos capítulos de Tutelada Favorita, El Amor Invencible dame tus opiniones abajo en la caja de comentarios además no olvides suscribirte a este tu canal Novelas RD para no perderte los nuevos avances, que tengas una excelente noche este es tu canal Novelas RD, hasta luego